El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. El novio de Cecilia. Hoy, 22 de noviembre, la iglesia recuerda a Santa Cecilia Virgen y Mártir, patrona de los músicos. Valeriano estaba visiblemente enamorado de la joven Cecilia, pero la simpática niña desconcertó al joven. Te voy a contar un secreto, dijo ella. Tengo un ángel de Dios que me protege. Si intentas manchar mi pureza, se irritará contigo. Si me respetas, se mostrará amable contigo. Dime el nombre de ese enamorado, le contestó él. Yo te garantizo que si estuvieras galateando a otra persona, mi espada destruirá a los dos, a ti y a él. Ese ángel es un espíritu, respondió Cecilia. Solo lo pueden ver los que desean ser purificados por el agua del bautismo. Valeriano, cada vez más intrigado, hizo conocer mejor la religión de Cecilia. Recibió instrucciones del Papa Urbano II, dentro de la comunidad cristiana de Cecilia. Propagó con el martirio esta lealtad, con su ángel y con la iglesia. Cecilia siguió el mismo camino. Fue decapitada. Dicen que en el momento del martirio, el verdugo descargó tres golpes de espada, sin conseguir separar la cabeza del tronco. La ley romana prohibía dar más de tres golpes. Por eso la joven quedó allí, bañada en su propia sangre, durante tres días, al cabo de los cuales la muerte la libró de tanto sufrimiento. El libro de Oseas, en las Sagradas Escrituras, nos dice, por eso yo la voy a seducir y la llevaré al desierto. Hablaré a su corazón y ella me responderá allí, en los días de su juventud, como en el día en que subió del país de Egipto. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en equidad, en amor y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé, que hoy, a intercesión de Santa Cecilia, sean bendecidos todos los músicos del mundo.